Fijaos que me da más asco todavía que esta gentuza empiece ahora a retrotraerse, como una asquerosa limaña, como la puta Hela la Araña, cuando Frodo saca el cristal ese luminoso que le regala la Galadriel, ese que tiene una luz azul que hace que los bichos del averno, como esta puta araña y otros orcos y otros seres del inframundo, cuando lo ven, pues se ponen, se rayan mazo, ¿no? Y es como el agua bendita en los demonios, pues lo mismo, ¿no? No hay que olvidar que el mundo de Tolkien es una jodida extrapolación de la realidad en la que vivimos, ¿no? Está el Reino de los Hombres, que es el Gondor, que está, digamos que el Reino de los Hombres está entre un mundo y otro. Están como, por eso digo que Tolkien y el Señor de los Anillos es una extrapolación absoluta de este mundo asqueroso en el que estamos, ¿no? Entonces está el Mordor, que es, digamos que el Reino de las Sombras y de la Muerte y de la Oscuridad y del Mal, con todas sus influencias perversas, y luego está todo lo que es el rollo de la comarca, los elfos, tal, que son seres de luz, que viven muchísimos años, que son gente benévola y demás, y entre medias, ¿quiénes están? Pues los de siempre, los putos hombres. Entonces es como repugnante, ¿no? Bueno, luego están los enanos ahí, que están también un poco entre medias, pero son mucho mejores que los hombres. Pues, joder, ya no sé ni por dónde iba. Pues esto es lo mismo, señores, esto es lo mismo. Estos cerdos, pues, pues ahora que no, no, perdonad, lo sentimos, sí, es que no, vamos, vamos a... Que no, que no, que no. Que aparte que no te lo puedes creer, porque han hecho un daño terrorífico, que es lo que estaba diciendo yo en el audio anterior. Que son gente que ha cometido unos delitos gravísimos. Son, vamos, unos pecados imperdonables, ¿no? Han destruido y matado a millones y millones de personas con todas estas medidas, arruinado, han hecho que gente se suicide, han destruido, han sembrado el mundo de dolor y de caos y de sufrimiento, y están arruinando a la gente, y están quitándole la ilusión a la gente. El mundo está apagándose por culpa de esta gente. Como para que ahora vengan a decir, no, lo sentimos, es que, bueno, lo hicimos porque pensábamos que era lo mejor, ¿no? Como dicen aquí en este gobierno, ¿no? Lo hemos hecho lo mejor que sabíamos, lo mejor que podíamos, pensábamos que era la mejor forma de hacer las cosas, la mejor manera de hacer las cosas. Pero, ¿cómo tenéis tanto descaro? ¿Cómo tenéis, cómo hacéis gala de tanta desfachatez? ¿Cómo podéis ser tan sinvergüenzas? Y lo peor de todo es que la gente luego se lo cree. No, bueno, en realidad sí, ha sido muy duro, pero todo el mundo lo ha pasado muy mal, y iros a tomar por el puto culo, hijos de puta. Que sois unos criminales de mierda, coño. Pero es que hay gente que, ya digo, que se lo va a creer. Y si esto se olvidará, porque como el pueblo tiene memoria de pez, pues pasan cuatro segundos, como en las peceras, ¿no? Y el pez ya no se acuerda de nada. Ese es el problema. Bueno, el problema no. Para ellos lo es, desde luego, porque los están apagando en vida. El problema es para los que no tenemos memoria de pez. Los que tenemos memoria de elefante, pues estaremos indignados el resto de nuestra vida. Y pediremos responsabilidades el resto de nuestra vida. Y no soportamos vivir en un mundo lleno de hijos de puta como el mundo en el que estamos, ¿no? Que hay gente que prefiere tener dinero antes que amor. Y gente que está tan vacía y tan podrida que está destrozándonos al resto. O sea, es que, ¿cómo es posible esto? Por eso es, no puede ser. Yo estoy también casi convencido ya de que hay una raza regresiva, probablemente reptiloide, por encima de esta gentuza, ¿no? Y que esta gentuza ha vendido su puta alma al diablo, por gracias a poder. Dame poder, dame vida eterna, dame, dame, no sé, lo que sea, ¿no? Porque gente que bebe sangre de niños, sangre rica en adrenocromo, que es esta, bueno, adrenocromo no es la sangre rica en, en, ¿cómo se llama esta puta mierda? Que generamos en el cuerpo, adrenalina, claro, claro. Sí, no, esto, claro, esto es el resultado de hacer sufrir a una persona antes de matarla. Ahora entiendo por qué decían que las niñas de Alcácer estuvieron vivas, a lo mejor, durante 30 días. Y que les arrancaban muelas y les arrancaban dientes y todo eso para hacerlas sufrir. Y a lo mejor se bebían su sangre también, claro, porque van buscando eso, van buscando el sufrimiento humano y parece ser que la sangre rica en adrenalina es la hostia. Es como una puta droga. No sé si será cierto que luego realmente les salen esos moratones debajo de los ojos. Pero bueno, el caso es que esta gente disfruta con el dolor y esto no puede ser algo humano. Esto debe ser personas o seres humanos que son auténtica basura. Son puta corrupción, son puta mierda. De hecho no hay más que verles las caras que tienen de malvados y de pérfidos y de hijos de puta. No tienen cara de buenas personas. Y está claro que esta gente pues está siendo usada por estos seres. Al final todo encaja, ¿no? El Kali Yuga, me acuerdo hace años que lo vi, la edad oscura que acaba ya. Qué lástima que tengamos que comernos lo peor de lo peor. Toda la turbulencia, todo el asco, toda la eclosión de la mierda. Qué pena. Qué pena. Bueno, por lo menos tuve unos años más o menos felices. Unos años en los que todavía pues había cierto misterio, cierta inocencia en las relaciones, en la gente. Los años 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Yo siempre diré que el año 2003 para mí es una frontera. A partir de 2003 las cosas empezaron a cambiar. Y a partir de 2008 dieron otro cambio significativo. A peor, por supuesto. Y ya a partir de 2014, 2015, mucho peor. Hasta que a partir de 2019 ya hemos caído en picao. Entonces, bueno, pues nada. Ya está. Ya está. Qué suerte poder ver esto. Qué suerte poder ser consciente del mundo en el que vivo. Qué pena que haya gente a la cual no le interese absolutamente nada. Ni siquiera a los que tienen 50 o 60 años, muchos de ellos. Que parece ser que ellos no vivieron en el año 95, que no vivieron en el año 2000. Que les parece todo esto muy normal, ¿verdad? Todo esto les parece un progreso y una evolución lógica, ¿verdad? De una sociedad sana y, como dicen ellos, progresista. ¿Esto es progreso? ¿De verdad os parece progreso esto? Que nos controlen demonios y que nos controle gente sin alma. Personas peligrosas. ¿Os parece progreso que la familia tradicional desaparezca y... Yo qué sé. Que haya seres humanos que tengan sexo con muñecas de goma y ese tipo de cosas. Eso es progreso. Yo no entiendo cómo hay gente de 50 palos, ya os digo. Mayores que yo, o incluso de mi edad. Que lo ven, esto normal. Que no... No sé. Tampoco tenéis memoria vosotros, ¿no? Os lo han borrado. Es impresionante. Es impresionante. Yo creo que es una mezcolanza de egoísmo, de comodidad, de miseria interna. Son gente que es una mierda. Y punto. Porque tengo... Conozco muchos casos, ¿eh? Muchos casos de gente que parecía consciente y demás. Y de repente, pues... Pues está. Están... Bueno, en fin. Me voy a callar. Nada, señores. Sigamos asistiendo a este despropósito vital. Hay tiempo que haga falta. ¿Eh? Porque esto, por lo menos, mira. Por lo menos es entretenido. Dentro de lo malo. Perdona. Respeto. Perdona.